¿Qué es la parada de la Mariano Moreno? Ellos fueron víctimas de un hecho a mano armada por parte de una persona del sexo masculino, mayor de edad, delgado, 1 metro 80, le pide las pertenencias que tenían, si bien no tenían mucho valor, un trabajador 80 pesos y el otro aproximadamente 30 pesos, les apodera del dinero de las billeteras y celulares. Una de las billeteras que fue luego encontrada por personal policial y secuestrada con la documentación del chofer. Cuando se va esta persona produce un disparo de arma de fuego hacia la línea de colectivo. Los trabajadores de este transporte urbano hacen una retención de servicio a eso de las 5 de la tarde. Nosotros estuvimos reunidos con ellos, con personal del gremio y el dueño de la línea de transporte. Llegamos a un acuerdo, le garantizamos la custodia en el lugar y ellos entendieron la situación, vieron que era un hecho aislado y continuaron con la actividad normal. Nosotros no habíamos tenido en esa zona, si en otras jurisdicciones como comisaría novena, jurisdicción de comisaría 12, no en este lugar. Por eso les comento que ellos mismos entendían de que no era un hecho constitucionario y se les prestó una custodia permanente en el lugar, por eso continuaron con las actividades. Todo aquel que quiera aportar, a veces anónimamente datos sobre la identidad del autor del hecho, puede hacerlo a través del 911 sin dar la identidad. A nosotros nos sirve porque estamos tratando, no obstante, trabajando personal de la dirección de investigaciones sobre el tema, tratar de dar con la autoría del hecho. ¡Suscríbete al canal!